¿Qué tal amigos de Motor Terapia? ¿Cómo están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero hacer una vista rápida de esta. Vamos a conocer a la nueva Kia Celtos. El nombre Celtos viene de la mitología griega, es el hijo de Hércules. Es un nombre bastante interesante que me gusta mucho cómo se entiende ese nombre. Ahora, esta es la versión básica. Afortunadamente tenemos aquí en esta agencia esta versión básica que es la EX. Y en esta versión básica evidentemente tenemos nada más los faros de proyección. No tenemos los faros modernos de la versión más equipada. Tenemos aquí las direccionales, tenemos aquí los cuartos y tenemos aquí faros de niebla de proyección. Ahora bien, en esta parrilla no es cromada en esta versión. Esta parrilla es solamente gris con los mismos detalles de la versión equipada pero solamente en gris, no está cromada. También, por supuesto, la parrilla no es brillante, es solamente en plástico, plástico en acabado mate. Y bueno, pues tenemos los rines de 16 pulgadas para la versión básica. Y las calaveras también aquí en la parte de atrás pues se ven bastante más básicas. Este detalle es color gris nada más, no es cromado. Entonces, básicamente el diseño, la propuesta de diseño de estas Celtos me parece muy acertada. Es un vehículo que está bien posicionado en el mercado con buen precio. De hecho, está bastante más barata que muchas de su competencia. Podemos decir más de las X30 que está muy muy cara. Incluso las X30 empiezan por arriba de la más equipada de Celtos. Ahora bien, vamos a ver el interior de esta versión básica. Aquí en el interior, bueno, pues todo es color negro, todo es color negro, toda la puerta es en color negro. Esto es plástico duro. En esta versión básica tenemos nuestro clóset de instrumentos. Aquí hay un problema, que este vehículo está descargado. Ahorita vamos a ver si encontramos la llave de la versión más equipada. Y tenemos aquí nuestro radio básico, con una pantalla muy grande, de hecho, que ya tiene Android Auto y Apple CarPlay. Pero que, la verdad, es un diseño muy muy básico. También tenemos un aire acondicionado manual, en este caso, de una sola zona. Tenemos ya nuestros, en nuestras entradas USB, junto con nuestro puerto de carga y de 12 volts. Tenemos este espacio donde iría el cargador inalámbrico, pero en este caso, como es la básica, pues no lo tiene. Ahora bien, algo interesante de estas Celtos es que ofrece una versión con transmisión manual. En este caso, es una transmisión manual de 6 velocidades. Más aquí abajo tenemos este detalle en color gris, que pues es acabado mate. Sí se ve básica, realmente se ve básica la camioneta. También aquí esto es bastante color muy básico, gris un poco más oscuro. Todo es plástico, todo esto es plástico. Pero algo que me llama la atención es este detalle donde va el tweeter del sistema de sonido. También aquí es donde está la bocina de aquí abajo. Y tenemos algo que es bastante interesante de este vehículo, que ya empieza a ser estándar en todos los vehículos. Tenemos el botón de control de estabilidad aquí abajo. Por supuesto, tenemos todos los vidrios y seguros eléctricos para estas Celtos. Tenemos ya controles de audio al volante, siendo la más básica tenemos ya ese detalle. Aquí en la consola central tenemos unos portavasos con el acabado básico. Un espacio de almacenamiento aquí atrás. Los asientos también son en tela, bastante básicos. Son cómodos, pero en este caso pues es tela. Ahora tampoco tenemos quemacocos en esta versión, por supuesto. Pero sí tenemos también nuestro almacenamiento para nuestros lentes aquí en la parte de arriba. Tenemos iluminación. Bueno, está descargada la camioneta, disculpen por ahí. Y vamos a ver la parte de atrás porque es lo más importante. Vamos a acomodar estas Celtos a mi posición de manejo. Tenemos ajuste manual en los asientos. Vamos a ajustar y vamos a la parte de atrás. También es negro aquí en la puerta. Y este asiento está acomodado en mi posición de manejo. Y tengo de hecho muy buen espacio para mis rodillas, muy buen espacio para mis pies. Está muy muy bien configurado este vehículo en cuanto a espacio se refiere. Tenemos aquí nuestras salidas de aire acondicionado. Tenemos un pequeño almacenamiento. Les decía, esta es la versión básica. Y por supuesto que los asientos siguen siendo en tela. Que de hecho es bastante cómoda. Se siente muy suave la tela. Me gusta cómo se siente. Porque en otros vehículos con presiones básicas la tela a veces se siente un poco dura. Pero en este caso pues no lo es. No es el caso. Vamos a ver el tablero desde otra perspectiva. Y me llama la atención la solución de diseño que hicieron con este cuadro grandote. Donde está incorporado tanto la pantalla de infoentretenimiento con el clóset de instrumentos. Que en este caso es analógico. La verdad es que no me desagrada el diseño. Sin embargo me llama mucho la atención que si sobresale mucho este elemento que les comento. Pero el diseño es bonito, bastante agradable. De hecho se siente no muy arriesgado el diseño en este caso. Por lo menos en esta versión básica los detalles no son tan llamativos. Y también el diseño tampoco me parece bastante llamativo. Bastante bien logrado por Kia. Bien, ahora vamos a ver la cajuela. Como les decía está descargada este vehículo. Y no la puedo abrir. Bueno pues como les decía este vehículo está descargado. Y aquí mi amigo Marcos me ayudó a abrirlo desde adentro. Tenemos ahí una palanquita que nos ayuda a abrirla. En caso de que estemos encerrados en la cajuela. Eso es muy americano. Es una como seguridad. Pero bueno. La cajuela me parece muy buena. Bueno, está bajado el asiento de la segunda fila para aumentar el espacio de carga. Sin embargo vamos a subirla para ver el espacio en general. Y como ven el espacio me parece bueno. Obviamente es un mini crossover. Obviamente es una camioneta que no esperemos demasiada cajuela. Porque es una mini crossover. Pero el espacio es bueno. Tenemos unos espacios de almacenamiento aquí en la parte de atrás. Tenemos aquí unos ganchos para amarrar cosas. Lo cual se agradece bastante. Otro de este lado. En este caso la iluminación está aquí. Solo que les decía que está descargado este vehículo. Y aquí en la parte de abajo. Tenemos una llanta de refracción de tamaño completo. Con todos nuestros accesorios para poder cambiar el leumático. Entonces no esperemos demasiado. Porque realmente es una micro crossover. Sin embargo si es mucho más amplia evidentemente que por ejemplo la Kia Soul. Y bueno pues en este caso las versiones de entrada incluyen este motor de 1.6 litros. Que ofrece 121 caballos. Y en este caso está acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades. Pero también tiene la opción de una transmisión automática de 6 cambios. Un buen motor. Sin duda el motor más interesante. Es el motor de 1.4 turbo. Que ofrece la versión GT Line. Y bien pues encontramos una versión GT Line aquí en la agencia. Pero bueno estamos en la calle. Disculpen si escuchamos algo de ruido. Y bueno tenemos aquí la llave de este vehículo. Y bueno por supuesto que el diseño con las luces LED. Pues se complementa bastante bien. Ha estado lloviendo así que disculpen si está un poquito sucia. Y como ven pues tenemos aquí nuestras luces LED. Direccionales con color ámbar. Y en este caso si es cromada la parrilla. Con este mismo detalle de la versión básica. Que es maquinado. Es un detalle muy bonito. Y ahorita les voy a mostrar como se ve la luz LED aquí en la parrilla frontal. En la parte inferior de la parrilla tenemos color rojo. Siendo la versión GT Line. Y también tenemos nuestros rines de 17 pulgadas. Que son para esta versión GT Line con el centro en color rojo. Y también tenemos aquí nuestro detalle en color rojo. Que les comentaba que esta versión GT Line trae. Así que bueno vamos a ver la parte de atrás. Les decía que en esta versión GT Line ya es cromado. También las luces son LED por supuesto. Y aquí en la parte de abajo tenemos nuestro detalle en color rojo. Y tenemos aquí nuestro detalle de escape. Es falso por supuesto. El escape está ahí en la parte de abajo. Y bueno vamos a ver la parte interior. Vamos a abrirla otra vez en cerrosola. Tenemos nuestros espejos eléctricos por supuesto abatibles. Nuestra llave inteligente. Y los detalles aquí en la GT Line por supuesto que son un poco más llamativos. Tenemos ya colchonado aquí en donde descansa el brazo con costuras rojas. Tenemos este detalle en piano black. Que teníamos en color negro en la versión básica. Y tenemos ya nuestra pantalla central con toda la información del vehículo. Ahorro de combustible. Por supuesto que este vehículo pues se maneja muy poco. De hecho acaba de llegar aquí a la agencia. Entonces ese consumo que se ve ahí pues la verdad es bastante irreal. Es una mentira ese consumo. Porque es un vehículo de 1.4 litros turbo en este caso. Entonces tenemos aquí nuestro clúster de instrumentos analógico. Y nuestra pantalla central. Como ven ahí tenemos nuestro indicador de velocidades. Aquí ese detalle redondo. Entonces la verdad se ve bastante bien. Tenemos también nuestra cámara de reversa en esta versión GT Line. Y algo que llama mucho la atención en este vehículo sobre todo. Es la incorporación de esta pantalla de 10 pulgadas. 10.i algo la verdad no recuerdo muy bien. Y tenemos aquí el mismo sistema o mismo diseño de Kia. Donde podemos tener nuestro Android Auto, nuestro Apple CarPlay. Tenemos aquí todas nuestras configuraciones de posición de volumen. Tenemos cuatro bocinas y dos tweeters en este vehículo. Podemos aquí tener tres pantallas. Podemos aquí poner el radio. Aquí tenemos la hora. Y aquí tenemos una brújula. Podemos configurarlo por supuesto. Podemos configurar esta pantalla para tener todas nuestras aplicaciones en tres partes. Aquí tenemos el Android Auto y el Apple CarPlay. Todos los ajustes. Teléfono, ambiente de sonido. Fiesta. Y tenemos ya nuestro aire acondicionado automático. En este caso es de una zona a zona. Me llama la atención que no sea de dos. Mal por ahí por Kia. Porque la mayoría ofrece pues dos zonas. Ahora bien, en este caso, disculpe si está un poquito sucio. La verdad es que mucha gente la ha estado utilizando para manejarla. Porque es un vehículo que llama mucho la atención. Y en este caso tenemos aquí nuestra perilla para cambiar los modos de conducción. Entonces, si yo la muevo aquí en la pantalla, se va a ver modo eco, modo normal y el modo sport. Este vehículo tiene una transmisión de doble clutch de siete cambios. Tenemos aquí nuestra palanca de cambios. Ventilación en los asientos. Hace más sentido en México porque en México si hace frío, por ejemplo, ahorita está un poco nublado el clima. Sin embargo, es más común que haya calor que frío en este país. Tenemos una guantera que se puede decir que es buen tamaño. Sin embargo, hay que dejar los manuales en la casa porque ocupa mucho espacio. El espacio en las puertas es relativamente bueno. Un buen portavasos. Aquí, por supuesto, tenemos nuestro botón de encendido para el vehículo. Aquí en la parte tenemos lo mismo que la versión básica. Nuestros portavasos, nuestro almacenamiento. Pero aquí ya los detalles interiores cambian. Como costuras rojas con piel. Y también los asientos están muy, muy deportivos. Muy bonitos. Con este emblema GT Line de la versión, por supuesto. Forrados en piel. Con costuras muy cómodas. Con muy buen soporte lateral. De hecho, se siente muy bien en los riñones ese soporte lateral. Hay que manejarla. También tenemos aquí nuestro cargador inalámbrico para nuestro smartphone. También tenemos aquí nuestros USBs. Y, por supuesto, un almacenamiento. También me llama la atención que esto es muy deportivo. Esto también está en la versión básica, por supuesto. Pero esto es muy deportivo. Como que divide mucho lo del conductor y lo del copiloto. Esto lo he visto en autos deportivos. Entonces, tiene muy buenas cosas. Muy deportivo este vehículo. En este caso, en la versión GT Line. Tenemos aquí nuestro logotipo GT Line en el volante. Y nuestras costuras rojas aquí también. Por supuesto, también tenemos nuestros controles de audio. Así que, bueno, vamos a ver la parte de atrás. Por supuesto, tenemos los mismos detalles aquí atrás. Con costuras rojas, acolchonado. Y nuestro piano black aquí en la parte interior. Y en esta versión GT Line también tenemos nuestras salidas de aire acondicionado. Y nuestra salida USB más un almacenamiento pequeño. Un revistero. Y, bueno, pues el almacenamiento también aquí atrás está bastante bien. Tenemos un portavasos. Esta versión GT Line no tiene quemacocos. Sin embargo, la única versión que sí lo tiene es la X-Pack. Que no es la más equipada, es la intermedia. Algo que sí me llama la atención es que tenemos fenomenal de mano mecánico. Me hubiera gustado que fuera eléctrico por la categoría y por el ofrecimiento más de tecnología en este vehículo. Pero, bueno, ni modo, es mecánico. Bien, pues este es el motor 1.4 litros turbo de Kia. Que ofrece 138 cabellos de potencia y 179 libras-pie de torque. De hecho, uno de sus motores más similares es el Suzuki Booster Jet. Que ofrece un poquito menos de torque, pero la misma potencia. Entonces, este puede ser un motor mejor que el de Suzuki. Da un poquito más de torque. Y está acoplado en este caso a la buena transmisión de doble clutch de 7 cambios. Ahora, por supuesto que no la he manejado todavía. Vamos a intentar manejarla pronto. Y por supuesto que se los prometo. Entonces, es una buena camioneta con muy buena cajuela. Con buen equipamiento. Desde la versión básica tenemos aire acondicionado en la parte de atrás. Tenemos nuestra pantalla de infotretienimiento muy completa desde la versión básica. El precio es bastante bueno. El diseño también es bastante bonito. Algo propositivo. El diseño es muy diferente a lo que vemos en la categoría. Así que bueno, la verdad es que muy bien logrado por Kia. Una gran camioneta a la Kia Celtos. Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video. Esta fue la vista rápida de la nueva Kia Celtos 2020. Los invito a que me siguen en mis redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Por supuesto también los invito a que se suscriban a mi canal. Denle click al botón rojo aquí abajo o al botón que saque su pantalla. Y quiero agradecer a la agencia de Alta on Kia Carretera 57 aquí en San Luis Potosí. Por haberme permitido grabar este video aquí en su agencia. Así que nos vemos en el próximo video. Bye, bye.